Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Después de mucho tiempo aquí en YouTube, les cuento que por fin, por fin, habilitaron la Coronilla aquí en Cuchabamba. Es el lugar histórico, emblemático y hoy les voy a gustar un poco. Aroma, llegando a la Coronilla. Esta zona es, para que conocen Cuchabamba, es un poco peligrosita. Una zona un poco roja. Esta es la plazuela de San Sebastián. Y allá al fondo está la cárcel de San Sebastián. Varones, hombres y al lado está la cárcel de mujeres. Les cuento que este lugar, desde que tengo uso de razón, han tratado de hacerlo turístico, siempre. Pero nunca han podido. Oficialmente, desde hoy, ya está abierta a público y con visitas guiadas. Estaba a cargo de la gobernación y lo pasaron a administración de la alcaldía. Esos dos leones ahí que ven, siempre han estado. Todo el piso ha sido cambiado. Los jardines, creo que no hay mejora. Yo creo que con la alcaldía va a estar mejor administrado este lugar. Ojalá. Este es el coliseo José Castoméndez, si no me equivoco. Súper moderno para su época. Echado. Vamos a ir hasta el final. Y luego vamos a ver los alrededores. ¿Qué tal? Por el momento las jardineras. Jardineras, no hay nada bonito. También se entiende por la época, porque estamos en invierno. Pero pese a eso, en Cochabamba, prácticamente no hay invierno para las plantas. Es muy mínimo. Ahí hay Cristo. Este ambiente, no sé. Me imagino que es una sala de exposición. Sala de exposición, pero cerrado. Este es el mirador de Cochabamba. Cada vez más grande. Vamos a ver si el baño está abierto. Debería estar, ¿no? Baño cerrado. Monumento. Parque de las aguas. Villa Sagra Hogarde. Recreación. Coliseo. Personales históricos. Mariano Tezana. Patriota de la segunda revolución de Cochabamba. Al fondo está el monumento principal, que creo que está cerrado. Francisco Rivero. Cerebro de la revolución de 1810 en Cochabamba. Bartolina Ciza. 1812-2012. Heroína indígena Aymara. Juana Azurduy de Padilla. Guerrillera de América. Está cerrado. Bastante cactus por aquí. Con estas imágenes representan las características de la mujer boliviana. Independiente. Intelectual. Justa. Fuerte. Decidida. Perseverante. digno. A ver. Más allá hay más características en imágenes. Buenos cuadros. Imagino que es pintado por algún artista o alguno. Trabajadora. Valerosa. Inclusiva. Emprendedora. Alegre. Trabajadora. Activa. Apasionada. Generosa. Orgullosa. Animada. vital. Cuidadosa. Natural. Participativa. Solitaria. Unida. Familiar. Amistosa. La ciclovía. La ciclovía. Miren allá al fondo. Un incendio. Api Teatro. No sé. Sí. Yo creo que sí. Valores. Cochebombinos. El parque de las aguas. Patio de las culturas. Patio de la independencia. Creen que esta obra va a funcionar como lo tienen planeado. O nuevamente como muchos años va a quedar en el abandono. Eso es eso que me sorprende. Y creo que hay otros más. Pero hasta la punta hay casas. Los nueve departamentos. Oruro. Tarija. Beni. Pando. Putosí. Santa Cruz. La Paz. Chiquisaca. Otros personajes reconocidos. Bueno, por el momento se siente un ambiente seguro. Donde puedes sacar tu cámara, tu celular. Con tranquilidad. Un homenaje a los hombres y glorias de tiempo heroico. En el primer centenario. 14 de septiembre de 1810. A 1910. Wow. Creo que allá arriba había algo. No se siente seguro. Miren. Ahí es el ingreso al cementerio. Este es el cementerio general de Cochabamba. La parada final de todos los cochalos. O por lo menos que viven aquí. Un gran descanso. Pero miren. Esto es. Supuestamente que te cubre el sol. No te cubre. Digamos. Que igual pasa. Bueno. Lamentablemente el monumento principal está cerrado. Son las 3 de la tarde. De más o menos. Espero que les haya gustado el video. Si fue así. No olviden apoyarme con su like. Con su suscripción. Si aún no están. Cualquier comentario es bienvenido. Nos vemos. En el siguiente video. Chao.